Que Dios te bendiga y bienvenidos a nuestro episodio de Dios ofrando y el subtítulo hoy es de presente. Es porque yo aprendí algo que me ha impactado hace mucho tiempo atrás y estoy siempre encontrando a la gente en el lugar donde ellos se sienten cómodos. En lugar de que ellos necesitan venir a una oficina propia mía, yo estoy encontrándole. Ahora mi oficina está en un shopping en el centro comercial y ellos vengan allá, me encuentran por allá. Pero ellos saben que esté presente y ellos pueden estar allá para hablar, para que podamos orar y que el Señor puede tocarle a donde ellos lo necesitan más que nunca, más que todo. Y como la Biblia está diciendo varias veces que Jesús estuvo en ese lugar como fue el costumbre. O Pablo, como fue costumbre. Y la gente sabía que eso es el lugar donde ellos van a estar con costumbre. Y ahora yo soy allá presente en el centro comercial. La gente sabe que si ellos necesitan hablar, necesitan oración, que ellos pueden encontrarme por allá. Si pueden hacer una cita o no. Pero eso es mi oficina, el Java Lava Café. Y estoy tan feliz allá porque yo puedo estar allá trabajando si no hay nadie conmigo, con mi iPad y todo eso, o tomando tiempo leyendo, leyendo la palabra, pero la gente puede venir sabiendo que estoy allá por ellos. Hay una canción que yo pedí a Jerry si él pude cantar, que me gusta mucho. Antes fue, siempre es una de mis canciones favoritas, pero por un tiempo largo, en principio, es como cada programa él estudia haciendo esta canción. ¿A dónde me iré? Bueno, Jerry, ¿a dónde me iré? Si volara en las alas del alba y habitara en lo profundo del mar. Tu amor me guiará por siempre. Tu amor me guiará por siempre. Y tu fuerza me sustentará. ¿A dónde me guiaré? ¿A dónde me guiaré? De tu espíritu. Y a dónde huiré? De tu presencia. Nunca me perderé. Nunca me perderé. De tu espíritu. Nunca me apartaré de ti. Mis pensamientos y mi corazón. Tú conoces muy bien, Señor. Me indicas el camino y me haces descansar. Me acompañas en todo lugar. ¿A dónde me guiaré? ¿A dónde me guiaré? De tu espíritu. Y a dónde huiré? De tu presencia. Nunca me guiaré. Nunca me guiaré. De tu espíritu. Y a dónde huiré? De tu presencia. Nunca me guiaré. Nunca me guiaré. Me guiaré. De tu espíritu. Y a dónde huiré. De tu espíritu. Y a dónde huiré. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde puedo ir sin tu Espíritu? Yo quiero estar en el medio del lugar en donde yo puedo encontrar el Espíritu de Dios. Y eso es en cualquier lugar que Él me ponga. Pero hace años, cuando yo estoy pastoreando en otra ciudad, y yo no tenía un edificio propio, estuvimos solamente aquilando un lugar por domingo. Y por eso yo necesitaba hacer citas o encontrar personas en otro lugar. Y yo encontraba un café, hay una foto aquí, en el mercado público del Westminster Key, donde son los sombrillos allá, o los paraguas allá, verde. Eso fue enfrente del café, con una vista hermosa del río. Y yo estuve allá para encontrar a la gente, y fue re lindo. Pero eso realmente fue mi primera oficina público. Y tenía dos jovencitos que estuvieron con síndrome de Downs, y que estuvieron trabajando allá, limpiando la mesa. Y ellos siempre me miraban con un sorriso muy grande, saludándome y todo. Y un día, ellos llegaban, poniendo un pequeño cartelito allá sobre la mesa, diciendo, la pastora está aquí. O un otro diciendo, la consejería está pasando en este momento. Y después ellos estuvieron riendo un poco, saliendo, pero fue re lindo. Pero allá yo tenía sitios con mucha gente, muchos vídeos estuvieron completamente cambiados allá, al bordo del río. En algunos programas yo encontraba algunos de los milagros, milagros que han pasado al bordo del río, en el caminito, en el café mismo. Como la dueña del café. Un día ella vino, sabiendo por qué yo soy pastora y por qué yo estoy allá. Y decirle, pastora, mi esposo y yo queremos tener un bebé. Hace años que estamos tratando y no hay nada. Y yo, oro, como ellos estuvieron pidiendo. Bien pronto, ellos vinieron corriendo. Estoy embarazado con mis hijos dos. Y después uno u otro. Y no me recuerdo cuánto, pero ellos estuvieron, ok, ok, es suficiente. Y una otra vez, el manager del mercado, estuve hablando con alguien que es bien borracho, fue obvio. Y finalmente yo pasaba para saludar a ella y di, ah, esta persona, tú puedes hablar un poco con la pastora. Y yo me sento para hablar con él y él estuvo bien borracho explicando todas sus circunstancias, que la mujer lo sacaba de la casa, lo ha hecho afuera y todo eso. Y él estuvo durmiendo toda la noche en su auto. Pero después, él se arrepentió de un problema que él tenía entre él y su esposa. El señor realmente hizo un milagro en el matrimonio. Y después, él empezaba a ayudar la obra que hemos tenido alimentando la gente pobre. Él es el que estoy dando la carne de que hemos tenido necesidad. Cada semana, cada semana, por cientos de personas, cuatro, cinco, seis, ochocientos personas en una semana. La cena de Navidad, más que dos mil personas en la última. Pero fue, yo los encontraba allá, en el territorio de ellos. Y después yo tenía finalmente un edificio con mi propia oficina. Pero yo estoy triste allá, sola, entre mi oficina, porque yo necesitaba estar donde la gente estuviera. Toda la gente que yo encontraba en el mercado, por demás, ellos no van a llamarme pastor o pueden hacer cita para estar allá contigo. No. Entonces, yo fui otra vez al mercado. Y después, cuando yo me mudaba por Hawái, hay un parejo pastor que me encontraba muchas veces en el mercado. Él vino con su esposa George y Joyce Johnson para tomar un café y para hablar si él tenía una idea o algo que él estaba pensando de hacer o si él necesitaba oración por algo. Él vino porque él sabía que él podía encontrarme allá en mi oficina. A veces él me llamaba para ver si yo estuve disponible hasta ahora. Y después, cuando yo me mudaba por Hawái, ellos estuvieron ya tomando muchas vacaciones en Hawái porque fue el lugar favorito de ellos. Pero allá siempre estuvimos tomando café allá también. Y cuando yo me regresaba por Vancouver, encontraba mi nueva oficina, allá en el café, ellos vinieron allá también. Y hay veces que George manejaba de la ciudad central de Vancouver para ir para allá, para que pudiéramos tomar un café y hablar y orar. Y finalmente, él es bastante enfermo con cáncer. Él no pudo seguir manejando tanta distancia. Y la última vez que él vino, él estuvo diciendo, Rano, yo tengo tanto dolor que es realmente molestándome. Está frenándome de hacer cosas que yo sé que Dios quiere que yo hago. Y estuvimos orando y Dios lo ha liberado por el tiempo del dolor. Y la última pedida que él tenía fue, Rano, podemos orar por mi esposa, por Joyce, porque yo sé que ella está necesitando un paz en este momento. Que lo que está pasando, ella no tiene paz. Y yo no quiero que ella esté dejada aquí cuando yo me voy a mi casa celestial, contormentada, sin paz. Pero yo sé que Dios puede dar un paz profundo que sólo él puede dar. Es eso que se pasó. Él ha dado un paz a Joyce. Y cuando ella necesitaba ayuda con alguien, tenía alguien allá para ayudar a ella. Pero eso, después de mi oficina, es años que estoy allá juntándome en este café. Bastante años. y hay mucha gente que sabe todo alrededor del shopping, el centro comercial, que está trabajando en negocios diferentes, que estoy por allá. Y si ellos necesitan hablar, pueden venir cuando quieren. O pueden hacer un cita si prefieres. Hay alguien que está en el negocio donde yo compro mi almuerzo, de veces, un lugar que hacen los sándwiches. Ah, yo sé que estás allá hablando por la gente y orando. ¿Puedo pasar y hablar contigo un día? Yo dije, sí, pero necesito saber todo lo que yo tengo para ofrecerte es Jesús. Y yo sabía que ella no estuve cristiana porque ella me explicaba que ella vino de la enidia de la punja y todo eso y la religión que ella estuvo siguiendo. Yo dije, todo lo que tengo que yo puedo ofrecerte es Jesús. Y ella recibía a Cristo. Y después una otra mujer en el negocio donde yo compro mi camisa aquí. Ella también la misma cosa. Está siempre en tu oficina allá. ¿Puedo pasar un día? Sí, seguro. Lo hizo. Pero hay una de los baristas allá. Es un joven mexicano. Y él está trabajando allá preparando mi café cerca de todos los días. Se llama José Aguilar. Y él hizo un pequeño video para hablar un poco de lo que él está mirando de lo que estoy haciendo allá todos los días. Eso es José. José, bienvenido. Gracias por tomar un café conmigo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí en el mall? Yo trabajo como barista y preparo tu café todos los días. ¿Estoy aquí todos los días? Todos los días estoy aquí en tu oficina. Ah, en mi oficina. En tu oficina. Bueno, ¿y qué estás haciendo cuando estoy aquí todos los días? Platicas con la gente y horas con ellos. Ah, sí. ¿Y ves que hay mucha gente que pasa? Sí, mucha gente pasa contigo. Ah, qué bueno. Es como en el mall. Toda la gente que trabaja aquí en el mall, ellos saben que eso es mi oficina. Claro, eres muy famosa. porque la gente está pidiendo ¿te vas a tu oficina ahora? ¿Tienes muchas citas hoy? Ah, sí, yo lo veo. Bueno, José, gracias por estar hablando conmigo por un poco y te veo más tarde. Te veo. Lo siento que el sonido es un poco feo por allá, pero estuvimos en el centro medio del mall con todo el eco y no fue algo planeado que pudimos arreglar por el sonido o cualquier cosa, pero tú puedes ver la manera que todos saben lo que, lo por qué estoy por allá y que Dios está tocando la gente. Es realmente lo que Dios está haciendo. Hay una mujer que trabajaba en un otro, uno de los negocios más grandes en el mall y ella siempre vino para sentarse a una mesa justo al lado del café por su amor cada día. Estuvimos hablando varias veces y solamente hablando de lo que ella está haciendo y todo y después un día ella salió, eso es Daina, ella salió del negocio y tú pude ver que ella tenía una cara muy ansiosa y yo di, ¿puedo hablar contigo? Ella vino directamente para encontrarme, ¿puedo hablar contigo algunos minutos? y yo estuve llorando. Jesús, ¿qué pasa Daina? Mi hermano mayor estuvo justo en un accidente de auto. Yo justo recibí el llamado y ellos lo ayudaban por ambulancia en el hospital más cerca porque él subía en camino de Vancouver hacia otra ciudad lejos donde ellos estuvieron mudándose y él estuvo cargando cosas llenas de herramientas de trabajo y se doblaba y el auto estuvo rodando y él estaba bastante grave y yo estuve muy preocupado pensando que fue su culpa porque él estuviera ayudando a ella llevando estas cosas por dentro de la casa pero hemos orado y después ella estuviera lleno con la paz y Dios sabía bien claro que el hermano iba a estar bien y bien rápido y eso se pasó él estuviera internado en el hospital debía estar allá por algunas semanas antes que ellos pudieran transportarlo de la ciudad al hospital allá cerca de Vancouver y finalmente ellos lo llevaban por allá y el hospital aquí lo ha dado alto para ir al caso directamente y él estuviera muy bien cuando ellos no pensaban que eso se pasa y después Daniel se ve tan feliz que Dios hizo un milagro y hay tantas cosas como eso que están pasando en el bol mucha gente que pasa mucha gente que quieren recibir oración muchos que quieren que Dios está tocándole sabiendo que estoy bien claro no estoy diciendo que yo puedo hacer no puedo yo no puedo sanar a nadie yo no puedo dar buen consejo a nadie lo natural yo puedo tratar pero no es eso que ellos necesitan ellos necesitan una sabiduría divina directamente del trono de Dios pero hay unas barbaristas que estoy trabajando allá en mi oficina esta es Rafaela y yo estoy allá muchas veces por semana siempre con un sonrisa muy grande trabajando y un día yo llegaba y siempre si ellos necesitaban tomar de casi los cinco minutos para ir al baño o algo ellos cierren la entrada la ventana y cierren la puerta para ir pero yo estoy bien abierto y yo no pude ver nadie eso es bien raro que pasa y cuando yo me acercó yo pude escuchar como alguien llorando miraba y yo estaba ya doblado en el piso con tanto dolor y Rafaela ella va a decir de lo que ha pasado en su vida este día bueno Rafaela hi guys I'm Rafaela I work at the cafe here in Willowbrook the other day I was in severe pain I was laying in the corner dying I couldn't walk and I thought I had to go to the hospital but she looked for me she couldn't find me because she comes here a lot and then she heard me on the floor I was just sitting in the corner and she asked me what was wrong and I told her that I was having so much pain in my abdomen and I told my boss to come because I had to go I couldn't bear it she asked me to pray for the pain go away and she was and I was like yeah of course I would love to so we pray together and then a few moments later it was just gone it disappeared it was like it was never there and it was just like by the grace of God it was amazing and it was like such a miracle and so like it was so nice to see that yeah rafiela and there a guard of security that me pared and I is the pastor rauna who prayed for rafiela my horarios here the turn that I have to work I don't know if I can finish can you you can yes sure just in middle of the entrance I extend my hand to touch your column and I started to or and in some minute I was dobling very happy the pain went look look what I can do do they cam on the turn of work and I walk in front of my office several times and finally after hace algunas horas. Mira Raúl, mira Pastor lo que ha pasado. Estoy aquí todo mi turno, sin parar, sin problema. Y el dolor completamente se fue. Estoy libre de este dolor porque Dios hizo un milagro. Pero yo estuve allá en el territorio de ellos. Yo estuve por allá. Yo no estuve en mi oficina donde yo me siento bien cómodo. Estoy allá en el lugar público. Pero la manera que estoy arreglado, todos los sillos que estoy usando normalmente están aparte, con distancia bastante larga de lo que está pasando. Que la gente no puede escuchar lo que estamos hablando si no se acercan muy, muy cerca para escuchar. No. Pero esta vez ellos estuvieron allá pasando. Es un lugar bien seguro. La gente se siente bien porque ellos saben, nadie puede escuchar. Ellos están allá en el territorio de ellos donde ellos se sienten cómodos. Está mucho más libre para hablar. y es increíble. Hay una señora allá que trabaja como masajista. Ella está lo que está haciendo los masajes por mi pie que a veces no tengo un buen sentido por el diabetes. Y ella está cuando yo necesito tratamiento es ella que lo hace. Esto es May la masajista. Y ella está haciendo el tratamiento y siempre estamos hablando y ella está pidiendo cuántos citas tengo y qué ha pasado en los últimos días y todo eso. Ella encanta escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo. Y hay varias veces que ella pasa también el café. Pero es increíble. La gente da ahora en el centro comercial que quieren saber lo que Dios está haciendo. Y hay una historia más que yo quiero contarte. Y fue una circunstancia bastante difícil. No hay muchas cosas que me hacen jurar pero eso me hizo jurar. Hay tres o cuatro hombres que estuvieron caminando alrededor del shopping que estuvieron drag queens. Ellos estuvieron todo vestido en la ropa de mujer y todo eso caminando. Hay uno específico que me miraba siempre cuando yo estuve allá con alguien orando o cualquier cosa. Hay varias veces en una semana que él se paró al lado de la mesa grande mirando si yo sería disponible. Y cuando él vi que yo tenía alguien siempre conmigo. Él se fue regresado más tarde y una vez eso fue el jueves o viernes no me recuerdo pero él vino cuando yo estuve disponible. Yo puedo hablar muy tímido ¿puedo hablar contigo por algunos minutos? Yo lo miraba sí es un problema ¿tú no tienes vergüenza si yo estoy sentado aquí en frente de el Dishon? No, no, pero quiero escuchar lo que necesitas. Él se sentó por allá y él me explicaba que cuando él estuviera joven 13 años de edad eso se pasó pero cuando era chico él se fue a una iglesia con su padre pero a 13 años de edad él tenía un poco de confusión en su sexo y él no sabía si él sentía si él estuviera hombre o mujer o cualquier cosa él sentía que posiblemente él estuviera gay homosexual y él estuviera allá muy triste mirándome y pero a 13 años yo explicaba esto a mi madre y ella me echó afuera de la casa y yo no tenía ningún lugar otro que la calle y en la calle yo encontraba algunos de los drag queens del barrio y ellos me agarró para llevarme a casa con ellos para que yo no estuviera 13 años de edad en la calle y bien pronto yo empezó a vestirme y todo en las ropas de mujer como un drag queen pero siempre yo tenía confusión yo estuve muy frustrada y yo no sabía lo que se iba pasando eso fue varios años y el domingo pasado yo sentí que yo necesitaba tomar un paso y hacer algo porque yo estuve tan depresiva y yo tomé la decisión de ir a una iglesia porque fue cuando yo salió de la iglesia que toda mi vida ha cambiado en esta manera entonces yo fui a una iglesia y yo ni le preguntaba qué iglesia o cualquier cosa y él me explicaba que él se sentó en la última fila de asillas un poco temprano antes que empezaba la reunión y después un hombre un anciano vino para sentarse cerca de mí y él me miraba soy anciano tal persona y estoy aquí para pedirte que te vayas que salgas de la iglesia y yo pude ver cuando él estuvo contándome él empezaba de llorar y cuando él recibía esta noticia él estaba diciendo que él estaba llorando muy fuerte y él pedía al anciano pero por qué qué hizo porque nosotros no queremos que tú estás contaminando nuestra gente y lo echó fuera de la iglesia pero él estaba tan triste cuando él estaba hablando llorando fuerte y yo pensaba que ir para ver al Señor es el único lugar que yo pude ir para recibir ayuda y yo sé que tú estás aquí hablando con gente todos los días yo te veo orando por la gente tú puedes ayudarme a mí también y hemos hablado yo explicaba todos los circunstancias y todo eso lo que él necesitaba hacer para ser libre pidiendo perdón y excediendo perdón él tenía un ojo tan fuerte contra su madre y él sabía que él hizo cosas que él no debía estar haciendo pero él no sabe él no pudo ver ninguna manera de salir de eso y eso me recordaba de algo que yo solamente recibí en Facebook de un pastor amigo ayer yo lo recibí eso me tocaba fue una chica que se fue a una iglesia pero una chica que tenía una vida bastante horrible haciendo todas las cosas que tú puedes pensar que no debía estar haciendo pero ella quería cambiar y eso cuenta que el pastor escribió ver aproximadamente la mitad de la iglesia no pensaba que una mujer con un pasado como el de ella fuera para que un hijo del pastor porque el hijo y ella estuvieron para casarse la iglesia comenzó a discutir y pelear sobre el asunto entonces decidieron tener una reunión a medida que la gente discutía y las tensiones aumentaban la reunión se estaba yendo completamente de control la joven se molestó mucho por todo lo que se decía sobre su pasado y cuando ella comenzó a llorar el hijo del pastor se puso de pie para hablar no podía soportar el dolor que se estaba causando a su futura esposa y comenzó a hablar y su declaración fue esta el pasado lo prometido no es lo que se está juzgando aquí lo que estás cuestionando esta capacidad de la sangre de jesús para lavar el pecado hoy has puesto a prueba la sangre de jesús entonces lava el pecado o no toda la iglesia comenzó a llorar el darse cuenta de que habían estado culminando la sangre que el señor jesús derramaba como demasiada frecuencia incluso como cristianos sacamos a relucir el pasado y lo utilizamos como arma contra nuestros hermanos y hermanas y el perdón es una parte fundamental del evangelio del señor jesucristo eso me tocaba tan profundo justo pensando lo que esta otra iglesia hizo a este hombre que vino para hablar ahora yo me encontraba nueve veces con él el último dos o tres veces él vino vestido como un hombre en lugar de vestido como una mujer él siempre diciendo que él se sienta mejor hay veces que él estuvo mirando este programa por la pantalla él vino para hablar podemos mirar el programa de esta semana otras veces él está mirando el programa de nuestra iglesia donde yo me congregan y él está allá para mirar eso también la reunión el servicio del domingo él está mirándolo es increíble lo que Dios está haciendo cambiando una vida que muchas personas en los iglesias busto cristianos están juzgando en lugar de reconocer que la sangre de Jesucristo es suficiente cuando estamos rindando nuestra vida a él él es suficiente todo lo que necesitamos lo tenemos en él hay una canción que yo pedí a Jerry si él pude cantar yo me rindo a él Jerry todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy los afanes de este mundo he dejado desde hoy yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo he rendido siento el fuego de su amor oh oh que gozo que hay en mi alma gloria gloria mi Señor yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel quiero serle fiel quiero serle fiel todos los días todos los días render mi vida a él por eso yo estoy en mi oficina en el mall en el público en el centro comercial donde la gente puede pasar donde ellos están cómodos un poco más difícil para mí posiblemente pero prefiero rendarme a él que hacerlo en mi propia manera y estoy tan feliz si ustedes están escuchando y tú sabes que posiblemente tú necesitas encontrar a alguien posiblemente en tu oficina posiblemente es una oficina en tu iglesia o en otro lugar o en un café como yo estoy haciendo no estoy diciendo que uno es mejor pero para mí es eso que Dios está pidiendo y yo tomo la decisión voy a en obediencia y rendirme a él cada vez que yo puedo como una vez un día yo estuve en un sitio con alguien en otro lugar y yo estuve pasando para ir a casa y el señor me hablaba que te vayas al café ahora estoy cansado señor necesito realmente hacerlo pero yo entraba justo con alguien que yo no lo vi más que 30 años entró y él estuviera hablando de cómo ese fue fue pastor se fue de la iglesia fue rechazado de la iglesia porque él empezaba de caminar en la cosa del espíritu y la iglesia que alrededor de él no quería lo rechazó y allá cuando estuvimos orando hablando él se reconcilió dando su vida otra vez para reconciliarlo con el señor y más o menos 10 días después yo recibí un carta de su esposa Rauna yo quiero decirte que fue una cita de vida que encontraste con mi esposa ella en el mall porque ayer hace algún día él entró en el hospital y ellos encontraban cáncer por todo su cuerpo calipante diciendo que no hay nada que podemos hacer y el domingo él falleció y se fue con el señor pero él se reconcilió antes justo 10 antes el señor sabía yo no como yo estoy diciendo yo quería ir a casa pero el señor quería que yo sería obediente para ir por allá justo en el momento necesario antes que él se falleció bueno oramos señor yo te doy gracias por cada oportunidad que tú notas que si yo puedo estar allá sentado en un café para que yo pueda encontrarme con mucha gente necesitando de ti señor necesitando tu toca sanador limpiándole cambiando corazones duro cambiándole señor que ellos van a estar rendidos también en tus manos señor si hay alguien que está escuchando que está necesitando tomar la decisión de rendirse a ti señor que ellos también van a hacerlo en obediencia en tu nombre precioso amén amén y si este programa te ha tocado y tú quieres comunicarte con nosotros todos los datos son allá en la descripción seremos re buenos si tú quieres comunicar con nosotros y si hay algunos de los enlaces para algunos de los programas de los cuales yo he hablado hoy aquí que me voy también poner allá en la descripción pero si tú quieres sembrar en este ministerio para ayudarnos seremos muy agradecidos porque hay algunos cambios que queremos hacer y queremos aumentar la excelencia con que estamos tratando de hacer porque queremos darte lo mejor si tú quieres sembrar seremos muy agradecidos que yo te bendiga chao hasta la semana próxima en la pandacha chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.